Corre y se va con el venado, la maceta, el paraguas, el camarón, la escalera, el apache, la estrella, la sandía, la calavera, la luna, el violoncello, el borracho, el caso, el valiente, la araña, la rana, el pescado, el arpa, la bota, la botella, la rosa, la dama, la pera, la garza, la bandera, la palma, el pájaro, el gorrito, el cotorro, el tambor, el negrito, el árbol, el corazón, el sol, el mundo, el diablito, la sirena, el cantarito, el soldado, el barril, el melón, el catrín, el gallo, el nopal, la muerte, la chalupa, la mano, las jaras, la campana, el bandolón, el pino, la corona, el músico, el alacrán, el alacrán, la sirena, la pesca, el cot bird lo matriculina, elwn�로, el baño, el MAN, el macho, laEMA, el mangio, el montonado, el ninguno, el sophomore, elНеóma, elbitrón, el ה� backgrounds, Gracias por ver el video.